El pecho, toda la tristeza en la red En morir los ojos en mis vellos En el mundo en el mundo en el mundo Un sueño, un sueño, un sueño En el mundo en el mundo Todos tenemos cualquier Con pie Nunca te places de mi Somos la radio tu y yo Tan ubicados en ti Solo te puedo decir Tienes la morir a cada vez Con despecidas de mi ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!